¿Quién está esperando a ese programa? ¿Quién está esperando a ese programa? ¿Quién está esperando a ese programa? ¿Por qué? ¿La que me espera? Yo quiero ver a una persona que hace segunda en la entrevista actual. Esto es tan grande lo del domingo, que yo no sé si yo me voy a poder soportar. Un segundero que es la entrevista que te interrumpa mucho, que tú has tenido que sacarlo del estudio. Yo voy en vivo. Yo voy en vivo. ¿Tú sabes quién es? Con ese programa. Producción mandó acá a ese muchacho que estaba hablando mucho. El país está esperando. Es un programa donde va a estar, mira, La Insuperable. ¿Dónde va a estar Sergio Vargas? Mi madre, qué programa. Oye, ¿dónde va a estar? André Veloz. ¿Dónde va a estar el doctor Julio Curi? ¿Cómo? Tremendo jurista. Bueno en Twitter. Entonces, el jurista, falandulero. Pero cuente mi mes. Va a estar Mariel Guerrero. ¡Vamos! ¡Mariel! ¡No! ¡Ay! 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 YO DIJE YULIZA QUE ELLA TIENE UN LAURA BONELY BAJANDO LA CHUSA. SE QUEDE MARIAL GUERRERO GRAZO. MAROLA, VENTEN CONMIGO. MAROLA Y YO CUMPLIMOS HOY EL MIMO DÍA, MI TOCALLA DE CUMBLEAÑOS. EL PAÍS ESTÁ ESPERANDO ESA ENTREVISTA, DIOS MIGO. ¿QUÉ MÁS TENEMOS EN DIVERTIDO? ¿Y TU QUIERES MÁS? NO, ESTÁ COMPLETO ESE PROGRAMA. Y UN SEGUNDERO INTERRUMPIENDO. NO, PORQUE ES LA DINÁMICA DEL PROGRAMA. YO NO VEGO PORQUE TU QUIERES IDENTIFICAR PERSONAS. ES UN PROGRAMA QUE TIENE UNA DINÁMICA. YO NO ESTOY IDENTIFICANDO NADA. SIEMPRE DENTRO DE TU ENTREVISTAS... SIEMPRE HAY VARIOS SEGUNDEROS PORQUE SON EL CO... NO, 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 NO. UN SOLO SECUNDERO. EDUARDO. ES UN SOLO SECUNDERO. ES LOS MUCHACHOS DEL CO... A veces ENTREVISTADOR, A veces ENTREANIEL. TODO EL MUNDO. OYE, YA ESTO ES ACADO ENTREVISTA. PERDÓN. AL SEGUNDERO NO. PERDÓN, AL SEGUNDERO QUE YO ME REFIERO... VOY A COMETIR UNA INDICRECIÓN. A QUIÉ TU TE REFERAS. AL SEGUNDERO QUE YO ME REFIERO, VOY A COMETIR UNA INDICRECIÓN... EN UN MOMENTO DADO DEL PROGRAMA... TU TE SENTÍAS MAL... TOMA ACA AL 20... Y EL SE METIÓ DE UNA VENA... NO, ESO NO FUE UN SEGUNDERO. ESO ES UN RELEVO. Y QUIÉN FUE? ALBERNENA. EZO! FUERVERÁMOS EL DOMINGO! FUERVERÁMOS EL DOMINGO! FUERVERÁMOS EL DOMINGO! NO, PERO PERSONAL... NO PUEDES NI CON ARCONSA. ALBERNENA NO TIENE NADA EL DOMINGO, SU COMPROMISO EL DOMINGO. DESDE 2 A 3. NO FUE UN DOMINGO, QUÉ EL FALTÓ? NO, EL DOMINGO. EL FALTÓ UN DOMINGO? PART DE LA RESPONSABILIDAD EL DOMINGO, FUE LA DE ALBERNENA. LA DE DOMINGO PASADA. TU NO FALTARTE NUNCA, NO. ME ESTÁ LLEVANDO MUCHA AGENDA. NO, CHALÉ. MIRA, QUE DON JOCHINO SE PONGA MALO. NO, NO, NO. PÓNGASE MALO. PÓNGASE MALO. PÓNGASE MALO. NO, NO. TE VA, TE VA MALO, PROFESOR. SOMOS PROFESIONALES. SOMOS PROFESIONALES. SOMOS PROFESIONALES. NO, EL CUERPO... YA! NO. NO. NO, NO. 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 LA VIDA... EL CUERPO. EL CUERPO, EL CUERPO TRAICIONAL. EL CUERPO, EL CUERPO TRAICIONAL. ES VELEIDOSA. ¿QUÉ? VELEIDOSA. O sea, yo no sé, pero yo entiendo que mi estado anímico y de salud de aquí al domingo va a estar muy bien. Además, además, además es un aniversario. 19 años. 19 años divertidos, o sea, yo tengo que estar en las condiciones físicas. ¡Regio! ¿Y dónde vas? O sea, este domingo en la mañana se monta bicicleta. Ay, sí, yo voy. Yo voy contigo, yo voy. Oye, ¿quién tú vas a hacer domingo en la mañana? Yo voy a montar bicicleta. Yo voy contigo. ¿Y arrepender? Voy contigo. Voy contigo. ¿Qué más? ¿Vas a arrepender? Sí, todo el tiempo. ¿Qué más vas a hacer? ¿Va a iniciar el programa? No, 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 no. ¿Y tú voy a estar contigo? Voy a estar contigo. Bueno, lógico y a arrepender. Todo el tiempo. Ya, porque te voy a presentar a Zorqueta. Al inicio, señores, que ya lo voy a hacer. No puedo decir ya, ay, Dios tuyo, tú sí es grande. Y en las entrevistas, tú vas a estar... Tú tienes que estar ahí en la dinámica opinando. Oye, en la dinámica opinando. Oye, en la dinámica opinando. Oye, en mi trabajo. ¿Cómo que te recorre? No, pero eso es verdad, no, porque vemos, estamos notando como que hay cierta... No, mi trabajo. Pero a mí me escribió, ¿tú sabes quién me escribió? Albert Meina es un... Me escribió. Me escribió. Me escribió. La comadre Iácara me escribió. Pero ella está mala. Que ella está mala. Ella va a esperar esa entrevista. Me acaba de escribir. Yo tengo un 3K y 2 ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Y ya no tiene un ya? Tú siempre... ¿Tú siempre tienes un asesino? No tiene un ya. Ya que tiene el asesino Albi el domingo. ¿Cómo es? Señor, pero no me escriban todo el mundo. ¿Por qué es que todo el mundo me está escribiendo? 3K y un 2 ¿cómo? No tiene un ya, no tiene un ya. ¿Y lo va a distribuir? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo vamos? ¡Temprano, temprano! ¡No! No le sale ni ya ni va a seguir. No. Yo voy a ir el domingo. ¿Quién quiere o no? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Tiene que ser suave, suave, suave. ¿Cómo? ¿Oíste? ¿Qué? No, tú eres un profesional. Porque aquí tengo una venta en usted como un medio intimidado. ¿Ajá? No, porque... Diana, pero ese es tu compañero... Es mi hermano que lo quiere. ¿Y qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Me dé el patillo? Pero, espérate, espérate. Es que hay algo que yo no estoy entendiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues yo no entiendo. Yo tampoco. ¿Quién llegó? ¿Tú me explico? ¡No! ¡Nosotros estoy hablando! ¿De qué te voy a explico? ¡De nosotros estoy hablando! Yo no estoy entendiendo. El que no estoy entendiendo soy yo. Yo no estoy entendiendo nada. Yo no voy a poder. Pero yo veo que me están explotando los guasalas. Estoy esperando. ¿Cómo escribas junto? Y yo, ¿qué? Pa' que te entere, criminal. ¡No! ¿Nada? Mándalo al grupo. La gente va... ¡Este que está aquí! ¡Eva y la venosa va también! La gente está escribiendo ya por Twitter. ¡Ay, Dios mío! Pero ustedes... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dice tú? Ahora, es verdad lo que dice la autora Morel. ¿Quién? ¿El peor de usted, Don Roche? ¡Ay, no yo no! ¡Usted es el peor! ¿Por qué usted se ha sazonado? ¡Guau! ¿Qué hora me lleve sazonado? Yo simplemente... Los invitados del domingo. Vamos a repetirlo por si acaso... Pero él lo ha dicho todo. ¡Lo estoy haciendo! Él lo ha dicho todo sin sazonar ninguno. Bueno, perdón, lo estoy haciendo por una recomendación del productor del programa, Ricardo Santos, que me dijo, por favor, profesor, démele calor al contenido del domingo. Sí, es normal. Ya lo sabemos, ok. Yo he dicho simple y llavemente, yo simple y llavemente he dicho, he dicho, que el domingo para el programa Divertido va, la insuperable, va Sergio Vargas, va Andrés Veloz, va también mi Andrés Veloz, va el doctor Julio Curi, mi hermano. Y va, y va Mariel Guerrero. Ah, pero bien, bien, bien. Ya, bien de contenido, son 19 años. Oye, me tengo un contenido de primera. Yo no me lo voy a perder, yo voy a estar allá. Yo voy a estar allá. Tú vas para allá. Yo voy para allá, invíqueme o no, invíqueme. ¿Y qué le van a cantar? Porque tienen que cantar cuando llegue la invitada. ¿Y qué? ¿No le van a hacer una canción? Mariel, chan, chan, chan. No, mira, Mariel, chan, chan, chan. Mariel, chan, chan, chan. Esos son los dos. Pero aquí, perdón, el coro que dice Dios, somos yo. Porque esas son cosas que yo no voy a perder. Porque ustedes... Eso sale espontáneamente. Señor, ustedes que conocen la dinámica. Mira, aquí llegó. Es verdad. Ustedes que conocen la dinámica, que es divertido. Eso muchas veces me sale a mí de golpe. Yo hago el men a los joven. Claro. Le hace una canción. Si fuera tú, que lo tuvieras. Tú no tienes algo a la una. Pero he divertido con Jochi, ¿tú no supieras? Tú no tienes algo a la una, el domingo, para que salga disparado. Exactamente. O sea, que el, 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 bueno, las entrevistas, vamos a enfocarlo a la entrevista. Sí, sí, sí. Yo no quisiera que tú te enfocara. Hola, Jochi. Ay, mi amor, te rebostó el odio, ella. ¿Cómo te va a llegar, Mariel? Ya me hagan. Hola, Jochi. Wow, pero veo a todo el mundo como sorprendido. ¿Cuánto tiempo que no pisaba este lugar? ¿Cómo están, chicos? Yo que me iba. ¿Cómo está la banda? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está la banda? Miguelito, 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 Miguelito. El coro, ¿cómo están? Eh, como lo menciona todito. ¿Cómo es que eso no? ¡Bella! ¡Muy bella! ¡Bellísima! ¡Ay, sí! ¡Y por paz! ¡No es segundero! ¡Bellísima! Porque, Mariel está bella. ¡Muy bella! ¡Está muy bella! Mariel está espectacular. Yo la veo y digo... Está bella como siempre. Como siempre. Más delgada. No, pero tiene como un resplandor. Entonces, aquella elegancia. ¡Ay, mi madre! ¿Está insuperable va también, mi la? Sí, lo insuperable. No, estamos en este punto para hacer. ¡Ah, estamos entrevistas! No estamos en ti, estamos en la que... Más serio también. No, estamos en... ¡1986! ¡Ay, allá me mando un saludito. ¡Cuando yo tenía 16! Déjame mando un saludito a una amiguita que estoy oyendo el programa. ¿A quién? de odio ella a mi amor le salió lo macha que verá mira linda sácale hielo a tu vaso que te siento rebostada y un tuchu pa dios es justo se me va a dar el que quería entregar el celular le llegó la hora de pasar la hora eso va a ser un reprende y reprende y recuerdo la vida yo no voy a ser un mea yo salgo a la una de las amistadias del canadá está no no no